Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con nuestro programa de texto. Aquí tengo, hola, dama de 41 años, lleva 8 meses en el ayuno, he bajado 35 libras, peso 100 libras, mido 5 pies, 3 pulgadas, me siento súper bien. Mi pregunta es, ¿seguiré rebajando? Ya estoy bastante flaquita, jeje, pero feliz. Bendiciones. Va a bajar hasta que llegue, siempre va a bajar un poquito más de lo que el organismo, de su peso ideal. Va a rebajar un poquito más lo que termina la limpieza, pero después entonces sube y se normaliza en su peso perfecto. O sea que en eso, mientras está dentro del programa, lo bueno que tiene es que ni baja ni sube después que ya está en su balance. Tiene que ser que coma demasiado, ¿verdad? Para que pueda aumentar unas libritas. Pero el organismo busca su balance orgánico perfecto, entonces debe de tener un peso ideal. Ella está feliz. Sí, no, ella está feliz. Ella lo que no sabe es cuándo va a detener. Es del club de la doctora Damari Reyes, de los felices. Ella lo que no sabe es cuándo va a detener, de rebajar, si es que continúa. No se preocupe, que va bien. Lo importante es que esté feliz. Mire, mire qué interesante. Me escriben que según yo anuncio en los comercios donde la gente puede comprar el Good Belly, el jugo, esta persona ha tratado en Bayamón varias veces de comprar los productos Dr. Norman, yendo a distintas farmacias de la comunidad y a Health Food y no los consigue todos. Y la persona dice que le da pena llamar a BioShack para que le envíen un pote de uno de los suplementos. No, pero que los compre todos en BioShack, que haga la compra completa y ya no tiene que estar corriendo de un lado a otro. Que si existe, y pregunto yo también, una lista de las farmacias de la comunidad que tienen. Se supone que todas tienen acceso a los productos. Déjame explicarte eso. Se supone que todas tienen acceso. Lo que él tiene es que cada vez que vaya a la farmacia, ponerle allí un lloriqueo al de la farmacia para que los traigan. Porque es prerrogativa de la farmacia traerlos. Ya la droguería los tiene disponibles y se los envían el mismo día a la farmacia. Pero si la farmacia no lo pide, esto es, fíjate, es como si tú no los pides en la farmacia. La farmacia no los pide a la droguería y entonces no llegan a que tiene que ser que haya una interacción, ¿verdad? Que la persona diga, mira, tráemelo, tráeme esta lista de productos. Te voy a dar la lista, tráemelo porque entonces yo te los compro aquí a ti. Y para la farmacia se los va a traer. Y no solamente eso, cuando hayan venido 5 o 6 con la misma historia, pues ya la farmacia, si quiere hacer negocios, debe de tenerlos ahí. Ahora bien, en el caso de los productos nuestros, ellos con una llamadita telefónica, Bioshack, los piden. Y se les envía el paquete completo con todo lo que necesite y se le pueden también incluir algunas de las cosas que no se consiguen en ningún lugar, que son de comer. O sea, para la dieta, para, por ejemplo, el huevo en polvo ese que viene, que eso es exquisito, ¿verdad? Y que resuelve tanto a la gente. Un gran, gran resuelve. Sí, la gente me dicen que eso les ha resuelto muchísimo porque, sobre todo, para prepararle los sándwiches a los niños, para preparar la comida de ellos, que tienen un complemento que no tenían. Y es un complemento alimenticio. No, yo desayunaba en casa de Edwin y Lidy, nuestra autora de la receta, me ha preparado un revoltillo con ese huevo y unas papas. Y no, no es que eso no tiene precio. Es espectacular. O sea, que el ayuno sustentado se ha amplificado a todos esos detalles que le dan variedad y que lo hacen, lo ponen al alcance de todo el mundo. Y personas que, inclusive, que han sido, por ejemplo, escépticos en empezar porque dicen que yo no puedo comer así tan sencillo. Pues mira, ahora pueden comer un poquito, pueden ir mejorando y comer un poco más, más variado con todas las delicias que hay en Bioshock que se han traído. Y que se ha abierto esa tienda exclusivamente con ese fin, con el fin de ampliar las opciones del ayuno sustentado y ponerlas al alcance de todo. Y entonces, allí tú preguntas y te van a estar diciendo tantas y tantas cosas que tú vas a tener que ir probándolas poco a poco una a una. Bueno, no las vas a poder probar todas de una vez porque son muchas. Y son opciones, son opciones sabrosísimas que te hacen, por ejemplo, una mamá que tiene que trabajar con sus niños que están acostumbrados, por ejemplo, a comer de fast food. Ahora, pues tú le puedes hacer la pizza, le puedes hacer muchísimas otras cosas porque está la harina de la pizza saludable a base de tapioca. Están los productos, los quesos, toda la variedad de quesos, la salsa, la salsa de zanahoria y de remolacha, pero que saben a la salsa de tomate con muy corriente que se utiliza. La de barbecue, la de barbecue es bien buena. La de barbecue, el ketchup, todo, es sabrosísimo. Amigos, y recuerden, todo eso lo puedes adquirir en Bioshock y no tienes que ir, llame por teléfono, entra a la página www.bioshockstore.com. Ahí va a estar la página de internet, va a ver los productos y puede poner su orden. Y la recomendación del doctor, que fue la misma que dio ahorita para los productos Good Belly, que lo quieren comprar en distintos lugares, vaya a la farmacia, dígale a la farmacia los productos que ustedes quieren y ellos le ponen la orden al distribuidor y lo va a recibir inmediatamente. Y le importa. Y con eso le quiero dejar saber que no es que nosotros no le estemos llevando el producto, el producto está aquí, está disponible. Usted solicítelo en esos lugares específicos para que ellos hagan los arreglos de llevarle el producto a usted. Si no lo hacen, Bioshock está por teléfono, por internet o físicamente a su disposición. Y lo importante es que esta variedad de productos que se mencionaron son sustitutos o equivalentes a los productos que la gente está acostumbrada a comer. Por ejemplo, cuando se mencionó lo del huevo, es un polvo que se prepara a base de alga que queda igual que si fuera un revoltillo de huevo. Y queda y sabe igual. Exacto, pero que no es huevo. O sea, la mayonesa que se vende allí o el vellineis no tiene huevo tampoco. O sea, que es una alternativa que usted lo puede utilizar, llevarse la ensaladita de papa para el trabajo y tenerla todo el día y no se le va a dañar. Mira, Norman, ahí hay hasta caviar, hasta caviar. Exacto, los sustitutos de queso son igual de sabrosos que casi cualquier queso. El cereal de coco también, los diferentes tipos de leches vegetales o sustitutos de leche vegetal o bebidas vegetales que simulan la leche. Y las pastas, ¿qué me dice de las pastas? El ketchup es un ketchup sin salsa de tomate. Oigan esto, un ketchup que para las personas que padecen de acidez o que el ketchup le puede producir acidez, pues mira, es de zanahoria, es de remolacha y no da acidez. Igual que la salsa de barbecue, o sea, son todos productos que están diseñados para que usted pueda sentir que está comiendo algo parecido a lo que usted está comiendo, acostumbrado a comer, sin que necesariamente le produzca los efectos de eso que usted se come todos los días. Yo le digo a la gente que me dice... O pueda confeccionar sus recetas sin que le den acidez, sin que le den irritación, sin que le den reflujo. Sin que le dé dolor en el cuerpo. La gente me pregunta, Jorge, ¿cómo es posible que eso que tú estás diciendo sepa igual que lo que yo me como? Bien sencillo. Tiene que probarlo. Pruébalo. Pruébalo. Vas a estar de acuerdo con nosotros. Voy a la próxima pregunta. Mira, déjame explicarte de las pastas. ¿Por qué? Porque la línea de pastas completa realmente es una maravilla. Hay los coditos, están los caracolitos, están los fideos, están los espaguetis. Los fettuccini también. Los fettuccini. O sea, en pasta la variedad que hay, son todas de papa. Entonces dice, pero ¿cómo es posible que esto tan sabroso pueda estar hecho de papa nada más? Pues mira, papa y tapioca, prácticamente un poco de tapioca y papa. Eso es todo, todo lo que tienen. Y saben exquisitas, saben sabrosísimas. O sea, que usted puede ponerlas a hacer, se hacen rapidito, se hacen, quedan sabrosas. Después le tienen las salsas para ponerle la salsa. Está todo ahí, está todo. Y además de la línea completa de pastas que hay, que hay pastas, pero para todo lo justo. Hasta de dientes. Hasta pasta de dientes. Pero fíjate que con esas pastas, esas pastas guisaditas, quedan bien, quedan bien hechas a la italiana. De todas formas que tú las haces. Con esas salsas que hay allí, esos condimentos que hay allí. No, saben exquisitos. Yo a la verdad que se lo digo a la gente. O sea, por más que nosotros expliquemos aquí, la mejor manera de usted corroborarlo, usted mismo asistiendo a Bayo Chat, que estamos en Río Piedra y en Yauco. Como les dije, abrimos de 8 a 4, de domingo a viernes. Allí puede ir. Si tiene duda, mira como yo preparo esto. Allí las muchachas la van a ayudar rápido a confeccionar esa cena que usted quiere hacer esta noche. Especial con las pastas de papa. Papá, esos coditos de papa y se los quiere dar a los niños esta noche para darle algo saludable. Allí está todo, allí está todo. Hay unos caneloncitos que están rápidos, que quedan tan tiernos y tan sabrosos, que después que los niños los prueben, lo van a querer seguir comiendo constantemente y le está dando algo completamente sano, que no tiene gluten de ningún tipo. Que con eso pueda alimentar a su familia saludablemente. Tenerlos en el ayuno sustentado y ellos ni se van a dar cuenta que están en el ayuno sustentado. Y eso es salud para toda la familia. O sea, sí. Fui operado de tiroides y me la sacaron completa porque me salió con cáncer. Después de mi operación, al tiempo, me dio diabetes. Hace como cuatro meses para acá estoy botando las proteínas por la orina. Me duelen los huesos. Todo esto después de la operación que le retiraron la tiroides. Sí, pero no tiene directamente que ver con la operación. Tiene que ver con lo que ella come. O sea, come muy mal porque para que después de haberse afectado la tiroides, vengan todos esos problemas detrás. Ella tiene que estar comiendo muy mal. Ella tiene que cambiar su alimentación por completo. Definitivamente su terreno biológico está totalmente saturado, intoxicado. Y tiene que empezar por eso, por limpiar, desintoxicar y limpiar ese terreno biológico. Y le vienen otras cosas porque ya sin tiroides, el hecho... Y fíjate que yo digo, no tiene que ver con la tiroides, tiene que ver con lo que ella come. Pero el hecho de no tener la tiroides, que se la sacaron completa porque tenía cáncer. Fíjate, eso es lo que ella está diciendo. Lo que está señalando ella, la gente que le da diabetes y que le da cáncer, es la gente que peor come en el mundo. O sea, que si ella pensaba que comía bien, convénzase y no le queda otra duda de que usted come muy mal y que tiene que hacer los cambios en la alimentación de inmediato antes de que se le reproduzca cáncer en otras áreas. Porque inclusive puede reproducirse un cáncer de páncreas. Eso generalmente es fulminante, es mortal. O sea que esta persona está en grave riesgo, en grave riesgo. No por la operación de la tiroides que conste, es por la forma en que come. Y eso es lo que tiene que cambiar de inmediato. Si no, todas esas condiciones estaban incubando ahí o estaban tras bastidores. Y entonces la operación es el detonante para que se pongan de manifiesto por las anestesias, la cirugía, todo el estrés que provocó la operación. Pero no quiere decir que salieron después. Bueno, sí, se pusieron de manifiesto después, pero ya eso viene. A través de los años, como parte de lo mismo que le causó el cáncer de tiroides, pues se estaba incubando la diabetes y todas estas condiciones. Aquí hay que hacer un cambio radical, aquí hay que hacer un cambio radical mental, físico, emocional, de alimentación, de todos esos aspectos que puedan. ¿Qué edad dijo que tienes, Jorge? No, no me dice la edad. Acuérdense que tienen que ponerle edad porque eso nos da una idea a nosotros de cuántas posibilidades y cuán viable sea para usted hacer un tratamiento y el tiempo que dispongamos para que esa persona se pueda recuperar, ¿verdad? No es lo mismo una persona a los 50 años que una persona a los 89 años. Con todo y con eso hemos tenido personas de 89 años y de 80 años. Recuperado totalmente. Que al hacer los cambios también se recuperan, ¿ves? Pero nos da una perspectiva mejor de poder apreciar y de poder recomendarle algún tipo de consejo. No dice el peso tampoco, que es importante saberlo, pero que yo me imagino, más o menos. Ahí lo que pasa, doctor, que está buscando lo de la tiroides como que es lo que le está causando todo lo demás y es como usted dice, que no ha asumido el control de su salud. Exactamente. Déjame preguntarte, cuando te hablé de las pastas, ¿te dio deseo de comer pastas? Claro que sí. Y a mí también. Claro que sí. Me dio hambre de comer pastas. Una pastita de esa esta tarde bien hecha con una de las salsitas que yo venden. Con la salsita, hasta con la mayonesa. Bueno, ya Diana quizás ya está preparándote la pastita. ¿Y a mí quién? Voy a decir que tú sabes. Llámate a Fela para que te tenga una... Fela me tiene las papas majadas ya listas. Cuando entre por esa puerta ya eso está legislado. Hola, buenos días. Dios los bendiga. Son mi programa favorito. Y si algún día tengo el placer de conocer a los Normans, el abrazo será fuerte y brincaré de alegría. No me cansaré de decirlo. Ayuno sustentado. I love it. Padecía de muchos espasmos y dolores en la espalda. Rebajé 25 libras, pesaba 175. Al bajar de peso no hay presión en mis discos por el sobrepeso. Uso mucho la progesterona en la espalda baja. Muy bien. Camino más rápido. Desde hace ocho meses no voy a emergencia para inyectarme. Hago estiramiento en las mañanas. Yo me siento súper, un súper bien largo, súper bien feliz. Ese es el testimonio que hay que leer cada vez que alguien llama con dolor de espalda. Cada vez que alguien pregunta si se puede beneficiar del ayuno sustentado. Así que nos llegó su abrazo, aunque no nos lo haya dado personalmente. Sentimos su abrazo porque sentimos esa conexión que hay en eso que usted está diciendo con el mensaje que nosotros estamos tratando de llevarle día a día aquí a cada uno de ustedes. Esa es una persona feliz, una persona que puso en práctica nuestras recomendaciones y ya tú ves el testimonio que acaba de compartir con nosotros. Así que nuestro abrazo y nuestra solidaridad con usted al compartir su experiencia con cada uno. Ya hoy son tres. Ya es el tercero que tú lees hoy. Ah, pero hay más que yo no los leo todos. No, pues debes de leerlos. Continuamente, continuamente estamos recibiendo los testimonios de las personas. Esos testimonios hay que leerlos porque fíjate que esos testimonios son los que le dan la fe a muchas personas para intentar ellos también hacerlo a su estilo porque cada cual lo hace a su propio estilo. Yo he visto cosas, testimonios, yo he escuchado testimonios allá en Bioshack las veces que he estado en la calle cuando he estado haciendo diligencia. El otro día estaba en la colecturía y en lo que me atendieron en la colecturía a recibir tres testimonios de personas allí, pero oye, me lo dijeron a toda voz porque ellos se sintieron como estimulados a decirlo y así por el estilo. Antes de ayer estaba en el dentista y allí recibí los testimonios en la salita de espera del dentista. Estaba escuchando yo a la gente de sus testimonios. Entonces los otros preguntando lo que no sabían, estaban preguntando cómo era eso. Así que en todas partes la gente necesita, la gente tiene necesidad de esto que nosotros tenemos para dar, que no cuesta nada, nada en absoluto. Estoy seguro que esa señora no se ha gastado nada en ese testimonio y el otro tampoco. Y así por el estilo. Y son muchos años que llevan. Al contrario, en vez de gastar en comida, la comida está carísima, pues economizan en comida y lo que se economiza en comida le da para comprarse un cajón nuevo para arreglar la casa. Aquí hoy es Norman Osvaldo, Norman hijo, me está haciendo reír mucho hoy. Y aquí una señora a base de eso escribe. Saludo, señor Incerni, con todo respeto, me encanta su sonrisa, es contagiosa. La señora Rosa, él es el causante, es Norman hijo, que me está haciendo reír. Perdona que te tira al medio, pero tenía que decirlo. Yo sé que no me he puesto la nariz roja. No, llevo un mes en el ayuno y tomo 12 medicamentos, debo esperar que el médico me quite los medicamentos. Antes de que usted le contesten, tengo un llamado, un mensaje anterior, una persona que padece de depresión alta y otras condiciones, comenzó el ayuno hace un mes y está preguntando que cuánto tiempo tiene que esperar. Y esto lo hemos discutido, cada persona es distinta y por favor vamos a atenderle eso ahora para que la gente no crea que existe el milagro, o sea, que esté de ahora para ahora. Bueno, se supone que en tres días tenga resultados si lo está haciendo correctamente. Si lo está haciendo completo. Sí, sí, pero si lo está haciendo a su manera y está haciendo, como te decía el otro día, el señor aquel del desayuno sustentado, en el desayuno comía la papa y entonces el resto del día comía lo que le parecía, pues nunca va a haber resultados así de esa manera, a pesar de que con el cambio en el desayuno nada más, ya él me estaba diciendo que se sentía mejor, pero esa no es la intención ni es el propósito del ayuno sustentado, es que le dé la oportunidad al organismo de reestructurarse, y eso en algunas personas es rápido, en otras va a depender del historial de medicamentos y de maltrato que la persona se haya dado comiendo bueno, porque fíjate que esto lo que se trata es de dejar de comer bueno al estilo de ellos y comer bueno al estilo de la nutrición natural sana, o sea, que son dos cosas completamente distintas. O sea, cuando estas personas, cuando estas personas por ejemplo empiezan el ayuno sustentado, empiezan, lo ven a veces como una restricción y empiezan a babiarse cada vez que ven en la televisión que le pasan los hamburgueses y le pasan las pizzas y le pasan los sándwiches, ¿sabes? A mí eso me molesta, hasta que no les moleste, no van a estar preparados para llevar a cabo esa función correctamente, porque sencillamente están haciendo el ayuno pero deseando de todo lo demás y entonces el sistema no se ajusta. Estás recibiendo doble mensaje. Doble mensaje, equivocado. Estás recibiendo el mensaje de lo que estás comiendo, pero a la vez estás recibiendo el mensaje de lo que quieres comer. Entonces el cuerpo crea una distorsión, incoherencia porque no puede entender. Tenemos que entender que nuestras células entienden y reciben todos los mensajes que nosotros le damos y si nosotros por un lado estamos tratando de comer sano, pero por otro lado estamos ansiando o viendo lo que está pasando, como dice el doctor Nome en los anuncios, creamos esta incoherencia y las células que de por sí tienen el potenciar de sanarse, que retrasa ese poder de sanación. Pero quiero hacer hincapié en que todas las células de tu cuerpo se pueden regenerar. Todas. Depende de lo que tú le hagas a ellas. Y tus células te oyen y tus células te entienden. Háblale y llega a una armonía con tu cuerpo y él así te va a responder. Así que es bien importante que sepas que todas tus células tienen la capacidad de regenerarse. Aquí una dama me escribe, empecé a usar la pasta de dientes y quedé fascinada, pues deja una sensación de limpieza y frescura en la boca. Es lo que se hace. Es así. En la que estábamos hablando. No se siente químico, no se siente la sensación esa de los químicos en la boca. Es diferente. Me están escribiendo, bueno, vamos. Soy una dama, 58 años, y empezó hace poco, le empezó el tinnitus. Esto lo hemos atendido varias veces. Pesa 140 libras, mide 5 pies, 3 pulgadas. Tomé un año, tomé hace un año para la presión y cuatro meses para colesterol. Está bien confuso el mensaje, porque la verdad que no entiendo. Sí, pero básicamente lo que tenemos que contestarle a esta persona es que ese tinnitus responde a una disfunción en el oído que puede estar relacionada a la presión arterial, puede estar relacionada al colesterol alto, a los triglicéridos altos, o a una combinación de todos esos elementos. Por lo tanto, ella tiene primero que poner en orden la casa antes de decidir qué es lo que va a hacer con ella. O sea, si se va a quedar a vivir en ella o si la va a vender. Pero tiene que ponerla en orden, porque dentro del desorden no se puede establecer, no se pueden establecer los parámetros de bienestar que ella está procurando y está buscando. Tiene que empezar por el principio, y el principio aquí es un cambio en la alimentación. Proximo mensaje de texto dice, mi papá de 93 años pesa ahora 168 libras, mide 5 pies, 7 pulgadas. El problema que tiene es el siguiente, tiene diarrea continua ya hace un mes y medio. Siempre fue muy saludable. ¿Qué pueden decirnos para tratarle esta condición? Apreciamos. Esa, ahí hay que... 97 años, 23, 93. No, no, pero ahí hay que evaluar, porque puede tener un... ¿Eh? 93. Por eso tiene 93 años. Ahí puede haber un descontrol de la flora bacteriana, puede ser que haya tomado algún medicamento, algún antibiótico a raíz de esto, puede ser que haya desarrollado algún descontrol a través de alguna de estas bacterias, salmonella, oportunista. Si está con todo ese tiempo de diarrea, hay que cotejar que no se vaya a ir en deshidratación. No dice qué dieta lleva ni nada. Por eso que puede ser una situación infecciosa o de irritación ocasionada por algún patógeno, de que esta persona debe hacérselo un cultivo discreta inmediatamente, una sangre oculta en excreta, a través de su médico de cabecera, investigar qué puede estar ocurriendo para tomar las medidas necesarias lo antes posible y no vaya a caer en deshidratación. Amigos, se nos ha terminado el tiempo en el día de hoy. Quiero darle las gracias al panel por haber estado con nosotros. Y aquí me escribe don Julio de Bayamón, que él da fe de los testimonios de salud absoluta que se han estado hablando aquí. Y muchas gracias, don Julio. Les recuerdo a todos, los que nos están viendo ahora en la repetición por la noche, no se retiren que ahora comienza Autoresolver, que va a ser una experiencia única, única, con toda la información que nos traen del Chicago Auto Show. No se lo pilan, no se muevan de ahí. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Los espero mañana nuevamente. Mañana es jueves. Tengo nuestros abogados aquí, aquellos que tengan situaciones que entiendan que tienen que ver con las leyes, que sean legales. Por favor, mañana, no los envíen hoy, mañana me envían los mensajes de texto temprano y nuestro panel de abogados habrá de atenderlos. Que tengan un lindo y excelente día de parte de todos de nosotros aquí en Hay que Decirlo y de Dr. Norman y de Tiva TV. Hasta.